Hace ya varios años se armó tremendo pleito en el programa Sabadazo, el día que acusaron a Gomita y Lapicito de robarse el anillo de compromiso de Cecilia Galliano y ahora Omar Chaparro rompió el silencio y contó la verdad sobre ese problema. Todo sucedió en 2004 y por fin, Omar Chaparro contó cómo se extravió el famoso y costoso anillo de su compañera Cecilia Galliano. En una entrevista para Saga Live, Omar Chaparro contó los motivos que lo llevaron a salir de Televisa, pero entre la charla con Adela Micha salió el polémica tema del anillo perdido de Cecilia Galliano, revelando cómo fue que se le cayó en el programa. Continuó, entonces estábamos bailando y de repente se perdió el anillo, al irnos a corte y el anillo no apareció, pidieron ver el vídeo en cámara lenta y se ve que Lapicito se agacha y se levanta, agregó, lo que supe es que siempre regañaban a Lapicito por salir en las tomas y él lo que hizo fue agacharse para salir y yo no creo que él se lo haya robado. Hacía tres años de la historia, Omar Chaparro, quien era integrante del programa, ya contó su versión sobre lo que pasó con el anillo de Cecilia Galliano y recalcó que él no cree que Gomita y Lapicito se hayan robado el anillo aunque dejó entrever que jamás supieron que sucedió con la joya.